La gente me señala Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corró y mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa De que mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré Decirme mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es mi destino Mi destino es el que yo ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Y vamos a escuchar a Óscar Sárquez ¡Gracias! ¡Gracias!